Te puedo contar muchas historias. Y yo de Adrián también. Pero la gente no lo conoce tanto. Es un nuevo cómico. Ese de afuera, porque va a estar de trágico. Más trágico que cómico. No, pero él es gracioso. Yo a veces me sobrepaso mucho porque me burlo demasiado. Después a mí me tira una pavada y yo me enlojo. Me han pegado el público. Una vez pasada cuando estamos tocando, ¿te acordás de eso? Sí, te lo merecía. Al puntalé te hubo un par. Escuchame, ¿dónde te pelaste? Mucho mejor.